¡Oh! Soy tigre de corazón, nuestro equipo es ganador Con la garra de los tigres me ha guerrido el corazón Soy tigre de corazón, con mi equipo siempre estoy Es el alma de nuestro pueblo, con coraje y con valor Queremos el fútbol, esfuerzo y convicción Ejemplo a nuestros hijos de la superación Estallar el volcán, anotar ese gol Soy tigre de corazón Soy tigre de corazón, nuestro equipo es ganador Con la garra de los tigres me ha guerrido el corazón Tigre de corazón, con mi equipo siempre estoy Es el alma de nuestro pueblo, con coraje y con valor Tigre de corazón, con mi equipo siempre estoy